Hola a todos mis hermanos, vamos a jugar el juego de Bro Squad de Gumball A ver, tuve que hacer la pila de cosas Para empezar, tuve que Empezar desde cero Pero aún así, ya estamos listos El equipo de hermanos va a producir estos planes más lindos Nunca me atraparán en Gumball, ser más fuerte que ustedes Eso lo veremos, porque tuve que mejorar harto a los personajes Están todos en nivel 13, chicos, ya Espero poder hacer daño a Tobías Estuve jugando fuera de cámara contra Tobías Y tiene la habilidad de curarse Así que tenemos que tener bastante cuidado en este detalle Ya Vamos 23, no fue mucho, pero algo es algo, ¿no? Bueno, por lo menos ya están atacando bastante más fuerte mis personajes Que eso es lo bueno Ya A ver Perfecto, dejamos 40 Espero que no... Ah, ya, super defensa, ya Ok Por lo menos no se está recuperando Pero lo que no sé es si atacar primero Con un puro ataque básico O restarle un poquito más de ataque Lo cual lo voy a hacer después Porque vamos A ver primero esto Si no Para ir Evitando que él nos golpee O que él se auto-cure, ¿ya? Que ese es el problema Ya, por lo menos es un ataque básico Que eso es lo conveniente, por lo menos Y ya podemos atacar Yo creo Aquí yo creo que voy a tener que usar Menos fuerza Creo yo No estoy seguro O no sé si me convendría Atacar mejor Lo cual si por lo menos Nos tira un poder Un super ataque No va a ser tan fuerte Por lo menos creo que soy yo Golpera todo Ya, menos mal Que tiré eso Ya Porque no fue tan Fuerte lo que hizo Bastante bien Por lo menos Vamos a atacar Con ataques especiales Ya Y con ataques básicos Vamos a atacar Un poco más fuerte Ah, bastante bueno Le quedan nueve Ah, que buena Bueno No importa que me Haya quitado Poster Ya Prácticamente ya le gané Ahora podemos atacar El básico Sin ningún problema Y hasta ahí no me ha llegado Tobias Le quedo a uno Anaís lo va a acabar Perfecto Increíble Bien Excelente Uy, malo Tuve que hacer cosas Para llegar acá Lo cual no sé Si esta es la última pista O no No Bueno Por lo menos Gumball subió A nivel 14 Y Anaís está a punto Subió de nivel Ah ya Eso fue Era todo Chicos Creo que salió Brox Squad 2 Pero no está en español todavía Así que espero Que si algún día Llega a estar en español Lo vamos a hacer Igual Ya Porque es más sorprendente He visto un par de videos Y me parece bastante Bueno Todavía no acaban Continuará Continuará Vieron Y eso Continuará Chicos Gracias por ver Esta pequeña serie Ya De verdad Muchas gracias A la paciencia que tuvieron Denle un like Si te gustó Si no te gustó No hagas nada Suscríbanse A mi canal Si te gustan Este tipo de videos Sin nada Que sin canal Chicos Muchas gracias Buenas noches